¿Hace cuánto tiempo lo escribí? A ver, dinos unas palabras en italiano para el video. Hoy estiamos recordando un filme para el Vostro Festivale 1, 2, 3, 4, 5 Espagueti Espagueti pizza Espagueti pizza boloñesa Y parece que no va a poder seguir A ver, Shurik, preséntate. ¿Quién eres? ¿Quién? Bueno, él es mi... Bueno, nunca fue mi profesor, pero fue un compañero De hecho, sí, güey, te di una clase Solo una... De hecho, no sé si recuerdan el cortometaje de Soy Speedcuber Él nos ayudó con algunas ideas Gracias, gracias Aquí estamos Acá está nuestro director, Mike El director, Mike Y acá está, él está Ya estamos todos Bueno, pues aquí vamos a seguir y a ver qué onda Nos vemos Fuera la fuente Buen making of... Epal ¿Qué va a ser lo más fuerte? Lo más fuerte es como... ¡Písale, cabrón! ¿Qué estamos haciendo, Shurik? Un cortometraje, güey Estamos ya por iniciar, güey Son casi las 10 y cuarto Y vamos a empezar este pedo Y a ver qué tal sale ¿Puedo guardar mi mochila aquí, güey? Yo creo que sí, güey Y ahorita sí Pues ya estamos aquí, vamos a... A empezar en unos momentos Yo voy a ser el amigo del papá del niño Curiosamente me pusieron a actuar Yo no sé actuar Es lo peor que puedo hacer en la vida Pero, pues bueno, este es para... Para aquí, para ayudarles a hacer el cortometraje Y pues a ver qué tal... Qué tal queda Y luego otra vez ya como que sacas el... No, no, pues igual me vas a una tienda, güey Pero no la ves todavía O sea, como que no la viste de nuevo Es lo que... Es como que al alargar todo ese proceso Te decías sobre que nos escuchamos Porque sí, sentir que decías todo es súper rápido Y luego voy a... Para que también nos dé más tiempo Porque si no cortes Nos vemos todos Si vas así de rápido Pero hasta que pase eso Vamos a empezar en esa parte del agua Cuando salgas del carro No te metas a la banqueta No te metas ¿Cómo ves esa? A ver la anterior Es esta... Yo la veo perfecta, güey Ya queda, güey Ya es rap Qué otra faltaría, Mike... Una vez ese contexto ¿Y si ya? Ya hice todas esas Tres gritos de Trevor y el grito de papi ya no me trae el grito de... Hay que romperlos. Irving, vas a gritar, hijo. ¿Vale? Vas a gritar. Toma el grito y ya no. Ya no, Trevor. Ah, ok. Tú tienes. ¿Y cómo estás? ¿Listo? ¿Tú por la boca o sí? ¿Qué ha pasado? ¿Tú por la boca? Sí. Ok. ¿Otra más? ¿Te sientes fotos fijas? Como ya sabes, para armar un pequeño bus. ¿Camina Trevor? Tres, dos. ¿Otra vez? ¿Camina? ¿Caminemos todavía? ¿Tú por la cama, amiguitas? ¿Qué? ¿Por quién? Eh, Paulie 2. ¡Ayuda! Paulie 2 de Trevor. Sí, me gusta más el tag, definitivamente. Y al final, me gusta más, güey. Digo, voy a tener que cortarle más porque nos esperamos, queda chida la toma. Y te doy un morro que le haces así de repente. Güey, yo lo hago así. Le haces así de repente. ¡No! ¡No mames! Pero ya al final, o sea, se puede cortar. Está muy chido, güey. Ahí le pones un dato negro. Con los títulos del meme este. Sí, güey, a mí también. Ese güey me dice, güey, creo que me veo. Y sí, sale tal cual. Y voy a... Creo que le metieron un raymecito al carro de Ron. Güey, también ese güey sale, güey. Sí, sí. Limpiáselo con la jornaleta. No, o sea, eso... O lávaselo ya. Eso es a lo que no me refiero, güey. ¿Qué acaba de pasar, Ron? Se calentaron. ¿Por qué? Porque le dieron un... ¿No te han topado? ¿No nadie le hizo? Gol. No, gracias a todos. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Es que... Muchísimas gracias, güey. Mucho. Pues ya les pasamos. Gracias. Ya quedó. Tal vez se vea muy cruda la imagen, pero... Sí, sí, pues. Un, tres, dos, uno. Vamos con otra. Yeah, yeah. Yeah, yeah, la mía. Yeah, yeah, güey. Ya se acabó el film. Treinta y seis. Tus exposiciones, my ghost. Escuchen esto. Es una delicia. Se suelta del carrete. Bueno, del rodillo. Ahí está. Amigos, pues hemos terminado de grabar. Al parecer ya quedó la escena. Tuvimos que grabar una como de respaldo para que quedara. Pues ya está. Ya nada más voy a esperar a mi Oscar. Espero me nominen. O deberían nominarme más bien. Y pues ya después de 15 días de esperarnos, porque hace 15 días no salió. Pues esta vez al parecer ya salió. Esperemos que salga todo cool para estos chicos. Y listo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!